ok vídeo número 155 del curso de proyectos de software ok en el vídeo anterior definimos estos modelos el modelo usuario país parqueadero y sede voy a agregar aquí unos comentarios que diga representa un país representa un usuario ok voy a tomar como ejemplo esta clase de modelo voy a ir hasta chat y piti aquí tengo este modelo de guía para crear otros modelos te voy a pasar la definición de la definición nsql para otra tabla entonces voy a ir voy a ir hasta el modelo relacional ya tenemos parqueadero país sede cliente creo que no voy a copiar esta definición clic derecho sobre cliente copie se que el to click board digamos ahí crea el modelo para esa tabla entonces ahí le enviamos el prom esperemos a ver que no responde esperemos a ver que no responde listo ahí está avanzando esperamos unos segundos mientras que se completa todo bien solamente es esperar solamente es esperar ya casi aquí si siguió el esquema de definición por model en lugar de beige como fue el caso anterior y listo a ver permítame en un segundo cuadro algo por aquí y copio ese esa definición entonces a ver es esto la tabla cliente la copia al portapapeles me dirijo aquí a models models ok y voy a ocultar este panel de acá listo entonces la tabla cliente verificaré que tenga todos los campos todos los campos colocar esto a la izquierda entonces tiene documento nombres apellidos teléfono email dirección el id el parqueadero las fechas si se ve bien entonces agreguemos ese modelo que diga aquí el commit modelo se que el alquemy para la tabla cliente bien entonces subo los cambios al servidor listo voy a cerrar el resto de pestaña close others nos concentramos únicamente aquí listo entonces cual si tomemos por ejemplo a ver un usuario error no me acuerdo si ya está definida a ver si ya está definida aquí en el código no 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 está definida vayamos hasta chat GPT por acá ahora haz lo mismo para esta tabla entonces ahí cerramos enviamos el prom al servidor ok esperemos un segundo mientras que nos da la respuesta tomemos esto copiamos al portapapeles pegamos aquí tan 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 estas son opcionales las voy a dejar y quitamos estos comentarios no son necesarios ok tratan solamente hay binombre created at updated at y este relationship nos sirve para referirnos a los usuarios que tienen ese rol por así decirlo otro commit que diga aquí para la tabla rol ahí presionamos escribimos el comentario hacemos el commit y seguimos regresemos regresemos a ver cliente usuario rol e ingresemos periodicidad copysicle to clipboard hasta el chat GPT otra vez enviamos el prompt enviamos el prompt ahí esperamos ahí esperamos ok ya casi ya casi ya casi nuevamente agrega parqueadero pero lo único que necesitamos es periodicidad esta clase la pegamos aquí quitemos este este comentario igual este otro perfecto listo listo otro commit otro commit este va a decir para la tabla periodicidad aceptamos ese archivo en el commit listo listo que hacemos ahora la tabla que sigue continuamos con redimir ahora esta tabla enviamos el prompt este es un proceso digamos repetitivo podríamos pasar todo el SQL del modelo y pedir que genere todas las clases ya acudimos a este a este mecanismo vamos a hacer el los modelos tabla por tabla quitamos esto quitamos comentarios quitamos esto también los comentarios por todas por todo lado menos los doc strings ok entonces hay otro commit que diga para la tabla redimir esto lo minimizó regreso aquí al modelo la tabla punto si le pasamos únicamente sin pedirle nada más a chat GPT si el entenderá a ver ahí solamente le pase el SQL esperemos que lo entienda esperemos que entienda parece que sí solamente con pasarle el SQL y ya para él es suficiente ok ok punto regresamos al código listo ok ya esta ok modelos vamos aquí modelo para la tabla para la tabla se me olvidó el nombre de la tabla la tabla punto si fue la tabla punto si vaya que no nos podemos demorar todavía falta un montón eh hagamos lo siguiente mmm voy a copiar el SQL y le enviamos un PROM más extenso para las siguientes tablas haz lo mismo esa es la la de módulo eh tarifa tipo coloquemos acá el punto y coma tarifa parqueo vehículo vehículo tipo vehículo vehículo voy a mandarle esas por ahora empieza ya listo ahí ya empieza la ejecución ok voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo aquí